Sentía la esencia de tu infidelidad Llegó tu abandono, presenté una tragedia y adivinarlo como Y pude comprobarlo cuando me dejaste solo Yo fui el primer hombre también en la intimidad Yo te enseñé de todo para el placer gozar Pero saliste ligera, ya no lo fuiste a salvar Sufrí mucho por tu amor y negarlo no he podido Lloró mucho tu traición, me tenías entre las nubes Infeliz te hiciste cuando en mis brazos te tuve Ya tarde te diste cuenta que fuiste utilizada Pensaste que era oro y de pobre estás dañada Regresa pidiendo perdón, ya estás olvidada Sufrí mucho por tu amor y negarlo no he podido Lloró mucho tu traición, me tenías entre las nubes Infeliz te hiciste cuando en mis brazos te tuve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video